¿Qué se necesita para ser esos narcos protegidos por la DEA, además de, por ejemplo, estar en la rosca de Cohen? ¿Qué otras cosas usted ha identificado de esos narcos a los que la DEA definitivamente terminas protegiendo? Mire, la protección de la DEA hacia los narcos lo ha expresado el presidente de México. Digamos que es un hombre con palabra, un hombre que es presidente de un país que es casi una potencia en América, uno de los mejores países con mejor economía y es un país muy serio porque la gente va a decir, no, sigo que el de Venezuela, pues a nadie va a creer porque a Maduro nadie le cree. Entonces, si lo están diciendo presidentes de la corrupción en la DEA, si lo están diciendo mismos agentes de la DEA, si usted lo buscan por internet, lo encuentran por todas las partes de la corrupción que hay tan terrible. Entonces, usted me dice, ¿por qué algunos se los llevan presos y por qué otros no? Yo le voy a decir algo muy serio. ¿Quién era el general Noriega de Panamá? ¿Qué sabía todo el mundo él desde la época de Pablo? Yo el narcotráfico no lo conozco desde el 2000, yo lo conozco mucho más atrás. Me da pena decirlo. Mi papá fue piloto del narcotráfico, le voló a Pablo Escobar, a Gacha y a Carlos Leder. ¿Cuál era el trabajo del general Noriega? Él tenía una conexión con la CIA para enviar drogas hacia los Estados Unidos. ¿Y por qué después la CIA se le voltea a él? ¿Por qué Noriega empieza a trabajar con los narcotraficantes a escondidas de la CIA? Pues la CIA sí lo puede hacer, pero la gente no. Entonces, ¿qué le pasó también a otros en la guerra de Nicaragua contra los Contra? ¿Cómo financiaron esa guerra? Ustedes pueden buscarlo, dijo el Senado de los Estados Unidos. Le financió con vuelos con cocaína. Entonces, no es la primera vez que Estados Unidos usa una guerra, o sea, usa la droga y la coca para financiar guerras. Ahorita todo el mundo sabe la división tan grande que está teniendo el dólar y la caída tan fuerte a nivel mundial. Entonces, ¿qué lo está sustituyendo esta economía ya que ellos ya no tienen recursos naturales? La cocaína. Petro lo dijo en las Naciones Unidas. Nosotros tenemos las hojas, pero los Estados compran esta droga. Entonces, estamos en manos de nada. Estamos influenciados completamente por la corrupción que viene desde Estados Unidos. Les pedimos que, por favor, en este momento compartan esa transmisión, leen like a este video y, por supuesto, si quieren hacerlo, pueden donarnos a través de nuestra línea Nequia y Plata y a través del botón Superchat. Señor Jorge, yo quisiera preguntarle, después de que usted empieza a revelar todo esto en su primera intervención y demás, si de pronto otros ex-colegas suyos le han escrito diciéndole como, hey, yo también quiero hablar, usted cómo está haciendo este proceso, o por el contrario, le han escrito como, hey, sapo, ojo con lo que está diciendo, me puede involucrar a mí, si me llega a tocar a mí, pues tenemos problemas. ¿Cómo ha sido esa relación con sus ex-colegas? Mire, lo que pasa es que Jaime Alberto Marisa Mora, que es la persona de la cual yo más he hablado, le pregunta a ustedes, ¿ustedes saben dónde vivir? En Estados Unidos, un gran narcotraficante, con todo el billete, uno de los narcotraficantes más ricos que tiene Colombia, mucho más grande que Varela, que es loco Barrera, vive cómodamente en Estados Unidos, entonces, él no se va a atrever a hacerme algo sabiendo lo que está pasando. Mi problema fue realmente de yo hablar con la familia, con la Reina del Sur, ¿dónde vive ella? ¿Quién es la Reina del Sur? ¿Le podríamos contestar quién es la Reina del Sur? ¿Qué contexto tiene eso? ¿A qué se está refiriendo? La Reina del Sur es la señora que yo siempre he denunciado con la relación del Pastor Carluna en Guatemala, otra narcotraficante de la talla del Chapo Guzmán, que duró poquito tiempo en la cárcel, y hoy es donde transita libremente en los Estados Unidos. Y les voy a contestar la pregunta, yo no hablo por teléfono, por consejo de mi abogado me dijo, primero no le salga a narcotraficantes porque yo cambié mi vida, no lo hago, segundo, si me he encontrado, no los he encontrado, y pues como yo no he hablado de ellos, entonces me dicen, Mauro, y las ahí, y me dicen, no, hermano, ustedes están arreglados. Todos los compañeros míos, todos firmaron con la DEA un compromiso de retirarse de eso, sin ir a la cárcel. No soy el único que pasó con, que vivió esta situación. Entonces yo no te puedo contestar esa pregunta porque yo estoy totalmente al lado del narcotraficante. Bueno, pues yo veo una explicación que nos hace el señor Jorge, y es que lo que él está diciendo es que uno de los carteles más poderosos del narcotráfico en el mundo es la DEA, porque la DEA se une a narcotraficantes, en este caso colombianos, para combatir otros narcotraficantes. ¿Usted diría, opinaría, pensaría, de acuerdo a su experiencia, que el expresidente Álvaro Uribe Vélez es un narcotraficante? Pues, ¿de qué eran los 14 millones de dólares que le íbamos a entregar? Ahí está la respuesta. ¿Lo ves? Bueno, ¿ustedes qué opinan? Está muy caliente esto. Lo es para mí también. Yo creo que no solamente lo ha dicho acá el piloto Jorge, sino que hemos visto también que cuando él era director de la agencia de aviación... Aerocivil. Perdón, de la agencia de Aerocivil, fue cuando más se dieron, por ejemplo, las licencias a narcotraficantes, ¿no? Entonces, eso también es extraño. Como muchas pruebas también a lo largo de la historia del país que vinculan a Álvaro Uribe con el narcotraficante, yo me acuerdo también un video, como una entrevista en el que también dicen que Pablo Escobar le decía patrón y varias cosas así, pruebas que nos dicen... No, realmente en el libro de Virginia Vallejo, que era la amante de Pablo Escobar, en esa publicación, ella describe que cuando se veía y tenía sus encuentros sexuales con Pablo, Pablo le decía a Virginia que él tenía el muchacho bendito de las gafas, que era como un monaguillo que parecía un hombre muy bueno, pero que era el hombre que le manejaba las licencias y el que estaba garantizando el comercio internacional de cocaína en el mundo, que a 2024 está moviendo cerca de 600 mil millones de dólares al año. A eso se refería más o menos en contexto. Que entre otras cosas, cuando Virginia Vallejo publicó este libro, pues Uribe era presidente y salió exaltado a decir que él no usaba gafas en ese tiempo, que la prueba era que él no usaba gafas en ese tiempo. Pero creo que ella también dijo lo de... Creo que fue ella, Virginia Vallejo, la que dijo en una entrevista que Pablo Escobar más adelante le decía patrón, que ella había escuchado. No conozco ese dato, pero hay que verlo también y someterlo al rigor. ¿Qué dice, señor Jorge? Me gustaría entrar un poquito ahí en ese debate. Ahora tenemos, nos quedan ocho minutos, aprovechémoslo, señor Jorge, siga prendiendo la moto que usted está que se habla y ojalá usted no lo maten. Le voy a decir algo. ¿De dónde salían todos los vuelos del narcotráfico? ¿De qué aeropuerto? Porque no estamos hablando de Río Negro, estamos hablando del Olaya Herrera de Medellín. ¿Usted sabe cuántos carteles habían operando en el Olaya Herrera? Habían por lo menos 50 hangares, todos de narcotráfico. Y en todos esos 50 hangares, todo el mundo era listando los aviones para sacarlos. O sea que salían 40, 50 vuelos a la semana. ¿Y de dónde salían? De los Laya Herrera de Medellín. Entonces le digo, ¿en qué años? Cuando Álvaro Uribe era presidente. Él siempre dice que él sabe todo. Que hay guerrilla en Ecuador, que hay guerrilla en Venezuela, que Castro no sé qué, que Nicaragua tales. Entonces yo le digo, señor presidente, mi acusación federal era por hacer vuelos de narcotráfico saliendo de los Laya Herrera de Medellín. ¿Por qué usted no los vio? Si era que salían 40 y 50 vuelos semanales con matrículas falsas, los aviones desbaratados, sin sillas. Hay una cosa que llaman chonche, yo no sé si ustedes saben qué es eso. Son unas mangueras para meter combustible y poder cargar con coca. Entonces todo esto salió de la ciudad de Medellín. Entonces, ¿dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba el ejército? ¿Dónde estaba Uribe? Dicen que en la administración de Uribe Vélez se firmaron más de, acá tengo el dato, más de 200 licencias que estaban relacionadas con aeronaves o pistas del cartel de Medellín. Y también llama la atención claramente que el anterior sub predecesor, que era Fernando Uribe Sr., pues murió, fue asesinado en manos del cartel de Medellín. O sea, fue asesinado porque no hizo lo que sí hizo Álvaro Uribe. Tal cual, y luego llegó Uribe que pasó toda la dirección del aerocivil, pues como si nada, quietecito, nadie lo tocó mientras daba las licencias. Señor Jorge, una cosa y es que en noviembre del año pasado, se conoció que el expresidente Juan Manuel Santos dijo que mientras él fue presidente, él coordinó la inmunidad con Estados Unidos de Álvaro Uribe Vélez. Ahí salió Uribe a trinar pataleteando con sus reacciones en caliente, soberbias. Pero ¿es posible que Juan Manuel Santos haya llegado a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para, digamos, olvidar estas vinculaciones de Álvaro Uribe con el narcotráfico? Le voy a contestar de una manera muy sencilla. Yo no soy ni expresidente, ni he sido presidente, soy un simple piloto y lo que hizo Uribe lo hice yo. O sea que es claro que es 100% probable que le consiguió inmunidad como me la consiguieron a mí. Yo estuve en una corte. ¿A mí por qué no me han metido preso, no me había abierto cargo de narcotráfico? Les queda muy difícil esconderlo porque hay entrevistas, hay de todo, hay jueces hablando de mí. Entonces me van a juzgar por narcotráfico cuando estuve sentado con un fiscal en Estados Unidos. Ellos lo saben. Ellos saben, este se nos salió de las manos. Ahora viví en Estados Unidos, me dieron documentos, tengo los documentos, tengo Social Security, tengo propiedades allá, tenía propiedades allá. O sea, entonces, ¿cómo van a decir, bueno, qué hacía él acá? ¿Por qué no fue preso? Yo le hago esas preguntas a la audiencia. ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito no nació de denunciar todas estas cosas. No, yo quiero que, no, o sea, ¿quién va a denunciar esto? Es que no me queda opción. Discúlpenme también porque yo soy humano. Y si yo me torturara los problemas que tengo, yo me hubiera quedado callado. Es que a mí me atacaron, a mí me metieron preso, a mí me torturaron en una cárcel. ¿Y a qué se debió todo esto? Y todo el mundo calla. En general, el ministro de Defensa, Iván Velasco, me armó este problema. Por eso me atendió, me abrazó, me dijo, Mauricio, se acabó su pesadilla. Yo sé todo lo que ha sufrido, la DEA es muy corrupta. Tengo su teléfono, tengo en el WhatsApp copias de las conversaciones que están ahí. Yo le puedo enviar a usted el teléfono al ministro y usted pruébeme que ese no es el teléfono. Yo le puedo mostrar las conversaciones de WhatsApp y por qué es un silencio. ¿A qué le tiene todo el mundo miedo a los americanos? Tengámosle miedo a la corrupción. A que este país se lo están robando y fuera de que se lo roban, sacan drogas. Esto trae sangre. Tenemos que cambiar. A mí, la gente me pregunta, ¿no le da miedo que lo maten? No, sinceramente no tengo ese miedo. Tengo miedo de no cambiar, de no ser mejor persona. De eso sí me da miedo. Quiero ser mejor, quiero compartirle a la audiencia que por fama, que por plata. ¿Cuál plata si no tengo? ¿Qué estoy buscando yo? Señor Jorge, precisamente aquí hemos hecho una encuesta para la audiencia del Tercer Canal donde les preguntamos si usted, si en lugar suyo, confiaría en la fiscalía. La cerramos con aproximadamente 200 votos y el 70% dice que no, el 30% dice que sí y alegan el término del cambio fiscal y demás. Yo quisiera preguntarle a mis compañeros y por supuesto al señor Jorge, ya para finalizar y hacer esta reflexión, es que se cae ese espectáculo mediático que ha dictado Estados Unidos con películas y demás donde hablan que la guerra contra el narcotráfico es una de sus principales barreras cuando, como usted lo ha manifestado, pues tras bambalinas y para las espaldas, pues funcionan con ese negocio. Venden es al que les daña el negocio, como diría Guillén, en algunas determinaciones y por supuesto se cae ese estandarte de Estados Unidos y la República totalmente contra la guerra de las drogas y demás. Señor Jorge. Me gustaría dar una opinión ahí. Sí, y nos queda un minuto para que sepas, muchas gracias, qué pena, pero nos queda un minuto. Esta opinión va a ser muy corta. Jamás he visto que hayan capturado un narco de talla dentro de los Estados Unidos operando y que sea gringo, no lo conozco. Y otra cosa, jamás he visto que capturen 5, 6, 10 toneladas dentro de los Estados Unidos cuando el mercado de los Estados Unidos es inmenso, el consumo es grandísimo. Ni hay control, ni hay narcos. Entonces, ¿en qué estamos viviendo? Tenemos que llevar esto a qué? A legalizar esta droga. Exacto, yo creo personalmente ya una reflexión final para terminar este programa que esa es una fallida guerra contra las drogas y solamente de verdad, la verdad, la lucha contra estos cárteles de la droga es la legalización. Coincido plenamente con mi compañera Laura, yo creo que la guerra contra el narcotráfico que ha diseñado el gobierno de Estados Unidos es el sustento del narcotráfico y por eso se nos montaron proyectos políticos mafiosos como el que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, enlodado de narcotráfico, pero dio de breches, chuzadas, falsos positivos, etc. El gobierno del cumpleañero. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Neki David Plata 310-779-3518 Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.